¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahora te lo doy no, no, es igual si, 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 si me cago en la hostia puta sal, 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 sal no tengo nada para curarme no tengo nada para curarme ten, ten, ten yo te lo doy, todo eso quita que sea bien el digito de todo coge mi las si entra por ahí se va a comer las dos trampas no te pongas filas no te pongas filas para, para, para madre mía loco con la probler dorada la probler dorada eh, se ha comido una trampa eh la ves no? tu la ves? si no, 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 no no, 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 no aguanto, voy a poner el guiri hola nos hemos tumbado la vez nos hemos tumbado la puta vez no, 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 que nos hemos tumbado la vez no, 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 no observe, segura, segura que ha caído uno ahí ¡Ey! Se ha cambiado la trampa ¡Ey! Se ha cambiado la trampa ¿Este no es el cual? ¡Esta de ellos! ¡Ven a uno! ¡Dios! Lo que tenía este pavo Esto tiene lo que no tenemos nosotros ¿Cuántas bajas llevas? ¡Dos! Llevarás al resto, ¿sabes? Te salva el culo, ¿eh? Que no lo has visto De esta, ya, ya, ya lo sé ¿De la de atrás? Pero contaba con ellos Así me gusta Hombre, a ver Que te puedo hacer el carry un ratito Pero tampoco te seme, ¿no? ¡Histiga, maricón! Joder, lo he llenado todo de mierdas de estas, ¿eh? ¿Cuántas hay? Una, dos, tres, cuatro Escúchame, que tengo la prowler dorada Y es algo de locos La prowler dorada ¡De locos, primo! En mi vida la he visto, tío En mi puta vida la he visto Te lo digo Mira ¡Mira! ¡Joder, pues espero que se me! ¡Mamma mia! ¡Es una puta barbaridad, eh! ¿Me he cojado? ¡Ya, ya! Aquí de buenos samaritanos los gustos Tú sabes ¡Dios, las trampas, tío! Me ha salvado la trampa, tío Porque se han activado las trampas Y no se han atrevido a venir Pero hay uno por ahí Que me ha hecho asistencia Que lo he dejado Tenía un chaleco morado Y lo he dejado en la mierda O sea, le he roto el chaleco Y se ha comido unos cuantos tiros Bueno, sí, sí Que... Yo, ha habido un par Que eran... Estaban blandos Sí, sí, he tocado Me hagas y he tocado a varios Linus, ¿dónde estás? Linus, ¿dónde estás? Linus, ¿dónde estás? ¿Qué andamento de los muertos? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ustedes? Pues... Eh, aquí... Matando a los putos ¡Oh, me da la moto! Cuidado a la moto Que entra adentro ¿Dónde me da la moto? Están partiendo... Están partiendo a la madre aquí, ¿eh? La madre, el padre, el tío el timo y el abuelo el abuelo viejo que tiene un poco allá joder tu casa, tonto aquí te vas a disparar tú, eh, gilipollas tu madre a ver si te vas a disparar tú gas, tira el gas también tengo gas pero ¿dónde me vas? espera ahora el tío está más arriba yo me iría, eh no me gusta estar allí a mí, tranquilo eso también, eh vamos a ir de aquí a tomar poco tiene unas rodaditas por aquí la hay que ir para allá la hay que ir para aquí la hay que ir para allá este pago tiene algo durado no sé, con tal de joder yo lo que sea eh, escúchame control de joder vamos fuá, es que no tengo la habilidad del gas cargado, eh ¿cuánto te queda? 39% pues metele prifo o te voy, voy te quiero, voy pues vamos, ok ya a tomar por culo coger la tirolina esta coger la tirolina ha salido que preciosidad algo bárbaro bárbarísimo el gas, tío el puto gas eh, ales coño triple take tía uah, chaval es malísimo el notar, eh sí, bueno me he enganchado una subate, subate no sé dónde está no lo veo, tío no me gusta no me gusta este sitio, eh no me gusta este sitio, eh vámonos vámonos para allí sí, sí ahora ya tengo carga al gas es que yo iría es que yo iría a los tiros, tío sí, sí yo también pero tío me apetece me apetece ganarla, tío a tirar aquí un gas tiramos tiramos tira 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 ya he tirado no bueno, espérate que puedo tirar y esta es mejor de cubrir, tío tira me ha pegado me ha pegado un tiro y casi me pega y era del tocho, eh no, es del longo eh me ha pegado, tío yo ni lo veo, tío yo ni lo puto veo está aquí, está aquí, está aquí ¿cómo estáis? ¿cómo estáis? ¿cuál es? ¿cómo estáis? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es el tipo de Nos van a... nos van a meter un bubate aquí, ¿eh? Interesante. Vámonos de aquí, míro, ya. Sí, pero ¿por dónde? Por aquí, yo creo. Creo que acabo de ver un tío, ¿eh? Lo estoy seguro. Sí, a mí me va a aparecer... A la derecha, ¿no? Hay un paquete de tosos. Un braver. ¿Qué hay? Un braver. Hay gente aquí. Hay gente por aquí. Vámonos, vámonos. Vámonos. Es de la derecha también, ¿eh? Sí, 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 es más fácil. Es más fácil esto, tío. A ver, pones... Gas aquí. Está bien. ¿Tienes pilas? Sí. Oye, me estás dando. Yo no me voy a ir a ninguna. Se han llevado un poco de gas. Sí, sí. Hay que ir. ¿Estás listo en el ring? Creo que voy a ir en círculos por mucho tiempo. ¡Espada! ¡Felazo! 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 ¡BOOM HEADSHOT! ¡BOOM HEADSHOT! ¡BOOM HEADSHOT! ¡H diseñase! No va, no va, men. Dios. No hay nudo, eh. Mira, aquí. A la puerta. Mira, mira. Mira, 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 mira. uno atrás no se come ni una trampa de gas tengo uno fuera vamonos wow y y y y y y y y es aquí el pavo aquí el pavo ¿Dónde está? ¡Sí, baby! ¡Sí, la Inex hemos ganado! ¡De puta madre la partida, loco! ¡Brutal! ¡Y ha ganado el hijo puta ese! ¡Hostia, tal cual! ¡Qué bastardo, tío! ¡Eh, vaya partidoncha! ¿Sabes? ¡Ocho bajas y nueve! ¡El pavo ha durado dos minutos, eh, nuestro compi! ¡Pi-to-chi-plautas! ¡Pi-to-chi-plautas!